cómo andan, acá arrancando esta transmisión ya de día jueves 11 de junio del 2020, este 2020 belgraniano, este 2020 del bicentenario, los 250 años de su nacimiento, el bicentenario de su muerte. Acá estamos arrancando esta jornada, este encuentro cotidiano a través del Instagram de Sadov Rosario. Bueno, hoy ya como verán, ubicados en la sede gremial. Hoy estamos, hoy nos tocó hacerlo desde acá, desde Sadov. Extrañábamos mucho estar acá porque de alguna manera es nuestra casa, ¿no? Todos los días pasamos gran parte de nuestra jornada en el gremio, así que de alguna manera es una alegría poder debutar, digamos, haciendo el Instagram en vivo desde, ni más ni menos que el sindicato. Así que, bueno, es una nueva, es una nueva experiencia que, bueno, iremos repitiendo en la semana. Veremos dónde nos va agarrando la pandemia cada una, cada una, así como nos puede ver. Hoy le pudimos dar todo, todo, todo el día desde acá. Así que estamos transmitiendo desde casa. Esta es la oficina del gremio, estamos contentos. La verdad que es una alegría enorme, enorme, enorme poder estar acá. Todavía no podemos abrir, pero a medida que vayamos pudiendo, vamos haciendo. Bueno, hoy tenemos un entrevistado de lujo que ya ahí está mandando la invitación, que no es ni más ni menos que el compañero Carlos del Frade, diputado provincial, periodista, historiador, militante, luchador. Bueno, cuántas cosas podemos decir de Carlos del Frade que ahora le vamos a dar pie para que pueda entrar. Bueno, vamos saludando a toda la gente que se va sumando. Por eso le pedimos a la gente que nos ponga ahí, a todos los compañeros, las compañeras que se van sumando, de dónde son, de qué localidad nos están viendo. Así nuestros invitados del día de la fecha también conocen y saben desde dónde nos están compartiendo este momento y esta tarde de jueves aquí en la ciudad de Rosario, que ahora se ha anulado. Así que estamos en esta situación de que hace un día, un día hace frío, un día hace calor. Vieron cómo es este rosario de la humedad. Así que bueno, le vamos a ir dando paso ni más ni menos al compañero Carlos del Frade. Vamos a acomodar acá bien la iluminación, me dicen. Así que bueno, ahí estamos y le vamos a dar paso a Carlitos del Frade que tiene que... Gobernador Crespo, leí ahí. ¡Apa! Fue director provincial, ahora que me acuerdo. Vamos a esperar si nos podemos conectar con... ¡Carlitos del Frade! ¿Cómo andás Martín? ¡Qué gustazo! Muy amable por esta invitación. No, por favor. Te estoy robando el lugar, Carlitos, te estoy así. Siempre me hacías nota vos ante a mí. Ahora estamos... Estoy siendo como de los alieres y del Frade. Me parece muy bien. En realidad robo es lo que le hizo Vicentín al Banco Nación con la complicidad de Macri. Así que lo tuyo no es robar. Te iba a tocar el tema justamente después adelante. Bueno, Carlitos, contale a las compañeras, a las compañeros, ¿cómo viviste todos estos días de cuarentena? Que ya van casi 90. ¿Qué hiciste? La familia, el encierro. Bueno, todas esas cuestiones. No, muy bien, muy bien, porque me dio la posibilidad de compartir en familia muchísimas horas que antes no estaba, porque estaba girando por toda la provincia y laburando mucho, porque lo que te genera el teletrabajo, y vos lo dijiste muy bien en el proyecto de ley que presentamos, ese proyecto de declarar en emergencia la educación, desde el teletrabajo se laburó muchísimo más incluso. Y nosotros estábamos laburando también de lunes a lunes y en cualquier horario, como le pasa a las y los docentes. Y me parece que eso también nos tocó a nosotros, porque uno tiene el privilegio de recorrer muchos lugares y que la gente te vaya consultando en cualquier horario. Así que tuvimos consulta desde pescadores de Villa Ocampo hasta acá nomás, a Pueblo Ester, trabajadores de tostados, docentes privados, docentes estatales de cualquier lugar de la provincia. Vos sabés que los problemas en la docencia se han profundizado muchísimo. Y el que más me impactó fue que muchas docentes de distintos espacios, tanto de la escuela privada como de la escuela pública, qué cosa increíble lo de los docentes, porque realmente qué pedazo de alma que tienen. Estaban preocupadas obviamente por la cuestión de salario, con todas las paritarias absolutamente anuladas y todas estas cuestiones que estamos padeciendo por el gobierno conservador que tenemos, pero estaban preocupadísimas porque no podían escuchar a las chicas y a los chicos a la hora de denunciar situaciones de violencia dentro de las casas, dentro de las familias. Y entonces hicimos nosotros un proyecto sobre eso, pidiéndole al Ministerio de Educación que en medio de todo esto reactualice algún tipo de mecanismo para escuchar a las chicas y a los chicos que únicamente confían en las y los docentes en las escuelas. Y eso es muy importante porque en Buenos Aires se denunció que hay un 80% más de violencia contra los chicos y los chicos porque al no estar en las escuelas no denuncian lo que antes sí podían denunciar únicamente en ese lugar de esperanza neto como son las escuelas. Así que eso me impactó muchísimo porque lo tuvimos en distintos lugares de la provincia. Bueno, Carlito, ¿cómo se vive la crisis a lo largo y a lo ancho de la provincia? Vos que hablás con trabajadores y trabajadores de casi todos los estamentos. ¿Cómo lo van viviendo? ¿Cómo es la zona del cordón industrial? ¿La zona más rural? ¿Es que por ahí uno está más alejado? Bueno, acá no está habiendo gente todo el sur de la provincia de Santa Fe. Hay gente de Alcor, hay gente de Villa Constitución. O sea, ¿cómo está viendo esa situación? Ahí estaba leyendo que respondieron a tu consigna que le pongan el lugar donde se comunican. Primero, la desigualdad. Esta es una provincia riquísima pero con una profundísima desigualdad. Y eso te lo cuentan todos los laburantes. El otro día cuando veía lo que pasaba en Reconquista y en Avellaneda, eso es un círculo muy cerrado de trabajadores en donde allí si acá en Rosario, en el Gran Rosario, el trabajo en negro, el trabajo precarizado tiene un 40%, en Reconquista y Avellaneda tenés un 60%. Todo depende de Vicentín, pero lo que no depende de Vicentín se manifiesta de una manera desesperada. En el departamento más grande de la provincia, Cabera, para las maestras y los maestros, el más grandote de la provincia, el del medio, de allá del norte, besándose con el Chaco, en ese departamento se sigue laburando como en el siglo XIX, quemando leña para hacer carbón, o los chicos que se meten en las lagunas, en los riachos, para sacar lombrices para vender para la pesca. Y eso sigue estando, aún en pandemia. Ahora, son laburos del siglo XIX, dos siglos después. Esa es una manera. Después tenés lo otro, los trabajadores industriales, como vos decías, San Lorenzo, Villa Constitución, Villa Gobernador Galvez, ahí con qué te encontraste, recortes salariales. En todos, recortes salariales. Hoy, nosotros tuvimos una reunión de conferencia de prensa por esto de la Comisión de Vicentín en el Cairo. Se acercan las pibas, los muchachos. Cuatro meses sin cobrar el sueldo. Cuatro meses sin cobrar el sueldo. Y de la plata que manda el Gobierno Nacional por esto de lo que significa el ingreso familiar de emergencia, también se quedan con una parte. Ojo que estamos hablando de un bar emblemático en Rosario, cargado de mitología, pero allí, los que llevan adelante ese laburo, las chicas y los pibes que hacen de mozos, la están pasando muy mal. Y el Ministerio de Trabajo pasa de largo. Hace solamente las inspecciones para ver si tienen los barbijos y todas esas cuestiones. Que está bien, pero sos Ministerio de Trabajo. Fijate en las condiciones laborales. Fijate en los salarios. Así que, vemos, mucha precarización, mucha reducción de salario, muchos despidos, Martín. Vamos a tener una pandemia de despidos. Y me parece que eso es lo que vamos a enfrentar. Digo, vamos a enfrentar, porque lo vamos a hacer así, porque los vamos a acompañar desde las distintas organizaciones gremiales que se van a juntar en los distintos movimientos que en Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, Villa Gobernador Galvez se van a tener que juntar porque viene muy, pero muy dura. Las patronales están muy duras y muy cínicas. Así que eso va a ser bravo. Carlitos, vos verás más hoy, yo le digo Carlitos porque es un compañero hace muchos años, le voy a caer en el diputado, pero, Carlitos, vos, vos, ¿crees que hay una, hay falta de política pública en el Estado de Santa Fe o hay una decisión política de que las cosas sean de esta manera? Para mí hay una decisión política de que las cosas sean de esta manera. Estoy convencido de eso. Y lo vi porque nosotros en la Comisión de Asuntos Laborales recibimos al Ministro de Trabajo y falta, falta, falta decisión política para hacer otra cosa. Yo creo que como es, Perotti expresa a lo más conservador del peronismo y eso genera que en eso que el peronismo siempre ilusionó de la alianza de clases, ellos se vuelcan mucho al cuidado del trabajo cuidando a la empresa, que no es lo mismo que cuidar al trabajador. Entonces, en ese sentido es una política pública más vinculada a cuidar los intereses empresariales que a cuidar los trabajadores. Eso es un burro soy. Pero lo cierto es que pasa eso. A mí me parece que hay una política que decide esto, llegar hasta ahí. Lo vemos en la cuestión económica. Bueno, pero ahí lo de Vicentín, que vos con el tema de Vicentín lo seguís de cerca y sos uno de los impulsores. Ahí se nota esa tensión hacia dentro del gobierno porque la postura del ministro de Costamaña de asumir un rol si se quiere más en favor de la cuestión del sostenimiento de la empresa, la no intervención, la no estatización y por ahí lo que uno escucha del gobierno nacional y demás que es por ahí más estatista, genera esa tensión de que vamos a defender la empresa. ¿Qué te dice la gente en Avellaneda, en Reconquista, seguramente lugares que has visto? Yo he trabajado muchos años en Avellaneda cuando vas a la universidad viajando, el norte de Vicentín ese colectivo lo hemos gastado de ir y de vuelta y está muy arregado. La gente se enojaba con los manifestantes en Avellaneda y yo les decía no hay que juzgar a los pueblos por cómo sienten propias algunas cuestiones. Yo soy de Baygorria vos le tocabas a Yondir y parece que te tocaran y no soy de Yondir pero bueno, esto es parte de tu historia, de tu construcción cultural como el puerto en San Lorenzo como un montón de cosas pasadas en pasas petroquímicas ¿te acordás que has visto cuando era periodista de Cordón todos esos conflictos? Bueno, la gente lo manifestó en Avellaneda y yo digo no cuestionemos al pueblo de Avellaneda porque lo siente propio aunque no sean los bellos. Ahora, ¿qué siente el laburante? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo ven toda esta situación de incertidumbre que se ha dado en los últimos seis, siete meses desde que está la situación de pago de los gringos? Nosotros fuimos a Avellaneda y Reconquista noviembre, diciembre, enero y febrero acompañando a los trabajadores. Es extraordinario cuando vos te juntás con un trabajador que temblando de miedo te cita en una estación de servicio a determinada hora de la noche para llevarte el balance de la empresa. Eso es fantástico. Eso es lo mejor que tiene esto de que la gente cree en vos. Eso es un privilegio. Eso es un tesoro. Sirve para la dirigencia gremial, para la dirigencia política, para el periodismo. Cuando confía la gente en vos y se juega de esa manera y a pesar del miedo te trae algo prohibido que es traerte el balance de la empresa, eso es fantástico. Bueno, me he encontrado en horas de la madrugada con trabajadores tanto de Avellaneda como de Reconquista de distintos gremios y los trabajadores están absolutamente a favor de la medida que tomó el gobierno porque por primera vez el Estado Nacional le garantiza el trabajo hasta que en el día domingo ese trabajador no sabía si iba a tener laburo en julio. Entonces es una buena medida y la política tiene que ser generosa, tiene que reconocer lo que está bien por más que nos formemos parte nosotros del partido gobernante y se le dijo a los productores a los 2.368 acreedores de los cuales 2.000 son productores familiares que alguien le iba a pagar lo que le estafó Vincentín. Eso es impresionante, eso cambió, eso hay que reconocérselo. Los laburantes están a favor y claramente lo que se exacerba es el localismo pero por dirigentes políticos que mienten. Dionisio Escarpín, el intendente de Avellaneda salió a decir en esa movilización en Avellaneda que el Estado viene a robarle Vicentín. Eso es tremendo es una fenomenal mentira son profetas del odio berretas porque en realidad Vicentín le robó al Estado en la dictadura 1.900.000 dólares su deuda externa que la terminamos pagando nosotros porque Cavallo la estatizó en el año 2001 181 millones de dólares fugaron la terminó pagando el Estado quien roba quien y ahora en medio de una empresa que declaró ganancias por 30.000 millones de pesos en el año 2018 el Estado Nacional le pagó la mitad de los sueldos ¿cómo es que el Estado le viene a robar a Vicentín? Ahora esa es una fenomenal mentira que genera la exacerbación del localismo de esa identidad que vos decís Martín pero sobre mentiras entonces ahí ves una deliberada construcción política que apunta a otra cosa y no a la suerte de los que hicieron grande a Vicentín que son los trabajadores y los productores así que yo lo veo a los trabajadores por un lado y te cuento un secreto trabajadores de adentro de Vicentín se comunicaron en estas horas conmigo diciendo cómo está imponiendo el miedo a la empresa porque este es un caso clarísimo de corrupción empresarial privada a la cual lo único que van a querer es que el Estado no investigue pero sí ponga la guita que le robaron al Estado porque se la robaron al Banco Nación 300 millones de dólares gracias a los cómplices que estaban dentro del Estado de Macri para abajo así que me parece que estas cuestiones son fundamentales los trabajadores de todos los gremios están absolutamente a favor y son los que más sienten por otra parte esa camiseta de la identidad como vos bien dijiste yo te sumaría Capitán Bermúdez siente lo mismo por celulosa Las Toscas siente lo mismo por lo que significa el ingenio de Las Toscas pero se lo han robado estas son cuestiones muy pero muy fuertes pero en el medio de eso hay mucha mentira mucha desinformación mucho dirigente político que habla de Buenos Aires y no conoce el Nortevis ni hablemos pero no conoce absolutamente nada de la provincia igual uno ve que hay una fractura desde el punto de vista del frente patronal digamos podemos llamar de fractura pero si hay hay pases de fracturas porque hoy la bolsa de comercio digamos hizo un comunicado buenísimo en contra de los directivos de Vicentín de Padua de Nadalín y el otro o sea diciendo bueno acá porque por ahí la gente no toma dimensiones me gusta que vos lo explique con la claridad que lo explicaba porque en realidad se sacó plata de la producción o sea por esto de que Vicentín produce así produce claramente los laburantes de Vicentín producen ahora después los dueños de Vicentín sacaban esa guita del circuito productivo los reinvertían en producción para generar más trabajo se la mandaban afuera o la mandaban a la timba financiera que era lo que terminaba pasando ¿no? Exactamente es así clarísimo pero además porque está demostrado hoy te doy una primicia hoy un grupo de abogados rosarinos presentó una denuncia penal por lavado de dinero de Vicentín acá en Rosario así que vamos a ver si se abre esa causa penal esto es absolutamente primicia me lo dijeron desde Paraguay ¿por qué en Paraguay? porque en Paraguay hay un estudio de abogados Mariano Moyano y asociados que tienen una causa de un acreedor externo de Vicentín uno de esos 2.368 acreedores externos que denunció como Vicentín se fugó 200 millones de dólares a través de una offshore de una empresa para lavar dinero que creó en Panamá que se llama Nakadie Oversis pero mirá qué grosero lo que hicieron dos días antes de declarar la cesación de pagos es decir el 3 de diciembre de 2019 radican Nakadies comercial en una dirección Irigoyen 294 de la ciudad de Reconquista ¿sabes lo que está ahí? Friar el frigorífico de Vicentín una cosa alevosa groserísima y que tiene que ver con eso que voy a decir la impunidad de cierto sector patronal ¿a quiénes dejaron afuera? a un montón de producciones muy chiquititas por eso el presidente de la bolsa del comercio tiene un discurso totalmente diferente al vicepresidente porque el vicepresidente es un señor que se llama Graci muy joven muy soberbio que era el que estaba asociado con José Luis Manzano para traerlo a Cargill el gran gigante el gran dominante del negocio agroexportador del mundo para quedarse con Vicentín y como tenía llegada el gobernador Perotti hubo hasta el juez de la semana pasada una negociación conjunta entre el presidente de la nación y Perotti pero cuando el gobierno nacional se enteró que estaba más cerca de Cargill que de esta salida dijeron se quedan ahí y el lunes hablando de la principal empresa de Santa Fe no había ninguna persona santafesina en ese anuncio por esto que te digo que también marca las internas dentro del partido dominante gobernante Carlito ¿qué extrañás del periodismo ahora que tenés que dedicarle las 24 horas a representar a la ciudadanía? La radio la radio todos los días la radio todos los días pero además pero lo demás hago siempre porque es escuchar bien para contar bien como decía Rodolfo Wojci y lo hago siempre porque tomo testimonio lo llevo a un papel escrito para presentar un proyecto así sea o una ley como me mandaste vos que fue hermosa o un proyecto de comunicación un pedido de informe o inicio una investigación así que para mí son caminos absolutamente contemporáneos pero si extraño la radio la radio todos los días ¿y escribir libros? No, eso estoy escribiendo como loco ¿cuántos libros tienes que escribir? 89 89 libros escribió Carlito podés ponerte en editorial Carlito o sea la editorial es el frate quiero llegar al récord de Guinness que anoten que es el tipo que más escribió porque era la única manera de encontrar un mango para sobrevivir escuchame una cosa ¿y cuál te gustaría que sea el libro número 100? ¿qué tema sobre el cual quisiste escribir y todavía no has podido no has podido darle de una gran victoria popular de un momento de felicidad popular me gustaría escribir de eso que algún día digamos es esto ganamos los vuelos de la muerte claro un central campeón de la política una vuelta olímpica de la felicidad colectiva eso es lo que me gustaría escribir Carlito ¿cómo ves el tema de bueno ¿cómo lo ves? no, sino ¿qué reflexión te merece la situación del delito del narcotráfico vos viviste todo ese proceso como periodista lo vivís como legislador ahora bueno en toda la provincia pero especialmente en la ciudad Rosario nuestra zona es un tema que siempre te ha importado porque vos aparte siempre tuviste una mirada regional del tema no solamente sectorizada en algunos barrios de la ciudad Rosario ¿cómo lo ves hoy? y está muy bravo porque estamos viendo generaciones más jóvenes que más rápidamente quieren hacerse dinero y esa rapidez esa ansiedad genera más violencia entonces estamos viendo un segundo tiempo de una disputa muy grande entre los monos y el varado los dos de adentro de la cana pero es lo mismo es como la matriz brasileña los dos grandes grupos brasileños que se discuten el poder en San Pablo están todos dentro los jefes pero de ahí manejan todo como pasa hoy así pero me preocupa mucho eso porque incluso en la última escucha para ver cómo funcionaba un clan que estaba matando gente en San Lorenzo se ve con claridad que la orden es matar a cualquiera para meter miedo y con esa manera tener mejores rendimientos en los negocios territoriales eso es tremendo porque ya es como una idea terrorista el matar a cualquiera hasta hace dos años atrás Tincho no figuraba en la cabeza de los monos no figuraba en la cabeza de Alvarado si se mataba a alguien que no tenía que ver era más que nada por torpeza por errores pero eso de que ahora la orden es matar cualquiera para meter miedo eso acá en Rosario en la Argentina era muy difícil de encontrar eso me preocupa y me preocupa que los tipos salgan incluso a decir esto de que aunque seas diputado te amenazo de muerte y en cualquier momento te mato eso es otra cosa es un escalón un cambio de código un cambio de código en el en el en el en el en el en el que tiene su código sí, sí es es muy es muy denso esto que no vamos a decir el nombre pero una jueza te llame a tu casa y te digan Carlito el tipo acaba de declarar que vos estabas en la lista de potenciales asesinados bueno yo ya lo sabía porque me lo habían dicho pero que la jueza se conmueva se asuste es bravo porque vos decís desde la diputación va a tener más protección que del periodismo y no me han amenazado más de muerte ahora que siendo periodista pero es así nosotros estamos en el barro estamos en el barro y a mí me gusta estar me gusta estar nunca lo hemos dudado hablaba hay mucha gente que no recuerdo en algún momento en esta ciudad el titular del diario era la batalla entre los monos y los garompas nadie se acuerda exactamente garompas prácticamente nadie sabe quiénes son o sea pero recuerdo que una de las primeras editoriales las primeras cosas fuertes las habías escrito vos y habías contado esa situación de los monos y los garompos nadie se acuerda quiénes son los garompos son muchas más jóvenes seguramente no saben quiénes son que esas historias no como empató todo eso en la ciudad de Rosario digamos o sea cómo Rosario terminó a partir de esa cuestión que parecía algo colateral del barro allá en barrio Las Flores nosotros tenemos una escuela muy linda en la estación de Itatía eso es lo que te iba a decir cómo pasó eso ahí a este que parecía una cuestión lateral o sea que el centro no miraba a este en algún momento volver a identificar a Rosario como no la Chicago Argentina sino allá como la Medellín Argentina sí 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 yo lo que te iba a decir justamente lo de las escuelas porque la primera historia de los monos y las garombas te lo empiezan a contar las chicas de un jardín de infantes de una escuela privada muy humilde con un fenomenal compromiso social pero son las que además fueron las maestras del pájaro cantero por ejemplo la mejor historia familiar del pájaro cantero me lo contaron maestras maestros profesoras y profesores de una escuela privada con un compromiso social extraordinario terrible maravilloso y entonces esas historias de los monos y los garombas empezó a aparecer después de aquello que fue los saqueos del 89 en donde las flores estaban satanizadas ¿te acordás? porque las publicaciones decían los saqueos empezaron en las flores como si las flores fueran sinónimo de y no tenía que ver con otras cosas pero a partir de eso se quebró la idea de que había trabajo y al no haber trabajo empiezan las mafias a ofrecer sostenimiento material ¿con qué? con armas y con droga para vender y ahí empieza la pelea grave entre los monos y los garombas que efectivamente alumbró la supremacía de los monos que después en el 2007 cambian de palo porque en el 2007 se produce un cambio a nivel mundial México deja de ser el proveedor de Fedrina para Estados Unidos aparece la Argentina se expande como nunca el negocio en la Argentina y ahí aparece la dimensión de los monos que ya habían desplazado los garompa en el barrio y empiezan negocios de abajo hacia arriba pero la orden vino de arriba este negocio es siempre de arriba hacia abajo parte del Estado yo siempre digo la democracia se encontró con eso que Alberto Fernández para mí definió con claridad cuando habló de los sótanos de la democracia negocios que venían de la dictadura hicieron que la democracia se instale sobre ellos pero venían desde el Estado narcotráfico y contrabando de armas por eso está tan bravo estos son negocios para estatales de arriba hacia abajo con nichos corruptos en distintos niveles del Estado Carlitos ahí tocaste el tema de la escuela de la maestra de cosas yo sé que sos un apasionado de la educación y te gusta un tipo que ha escrito 89 libros qué historias de la educación si tuvieras que recatar alguna de todas las historias de la educación santafesina que has recorrido en este tiempo de entrevistas de cruzarse de cuando elaborabas a full time de periodista una historia que está conmovido de la educación y a mí me gustan las notas o es un tipo sensible eso se nota naturalmente algo que te haya conmovido yo quiero contar la historia de esto que alguna vez conté relaté me enteré y tenés varias pero yo la que más me acuerdo es la de la escuela Martín Fierro en Villocampo Villocampo tiene cuando vos llegás por la ruta 11 yo recién ahora me entero que vos conoces eso porque además viajabas en el colectivo donde llegaste a Villocampo con el norte y con el norte salía rusa de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde claro entonces cuando llegás a Villocampo llegás a Villocampo por la ruta 11 y vos te encontrás cuando llegás a Villocampo a las 5 de la tarde en primavera con un espectáculo muy profundo en la década del 90 por un lado los pibes que venían por un costado de la ruta con guardapolvo que venían de la escuela Martín Fierro del otro lado de la ruta 11 chicos de la misma edad sin guardapolvo con atos con paquetes de caña de azúcar que no podían ir a la escuela e iban en una procesión bastante triste y silenciosa hasta el ingenio Arno en donde le pagaban un peso por un hato por un paquete de esas cañas era fuerte el tema esa imagen al otro día a mí me lleva a la escuela Martín Fierro y ahí en esa escuela Martín Fierro yo me encuentro con un chico César Godoy se llamaba que en aquel momento tenía 13 años y César era un caminante de los dos lados de la ruta algunas veces tenía el guardapolvo blanco y varias veces de la semana no iba del otro lado para buscar el peso que le pagaban por ese manojo de cañas de azúcar y ese pibe me entra a contar ahí en la escuela que él de grande quería ser poeta porque él había aprendido a escribir y una chica que se fue que alguna vez lo enamoró a él en esos amores impresionantes que son al final de la primaria y el principio de la secundaria y le regaló un libro de Pablo Neruda yo tengo suerte de que eso está filmado porque si no cualquiera dirá me contá que es de Pablo Neruda porque era comunista no, no el pibe me dice la verdad dice que empezó a escribir poesía y ahí no más yo le digo ¿me permití filmarte leyendo una poesía? sí y me lee una poesía dedicada a la mamá que hacía poquito había plantado la pampa de arriba ese testimonio es impresionante porque yo siempre digo ese pibe contaba su sueño de ser poeta en una escuela porque la escuela todavía le daba el abrazo necesario para que él se sintiera seguro de decir su sueño pasaron los años y yo me encontré con César y que además me contó otra historia más él escribía a la luz de una vela porque la democracia demoró 30 años en ponerle luz eléctrica al barrio donde vivía César entonces escribía a la luz de una vela en los cuadernos Gloria los más baratos de todos y escribía la poesía y su papá un obrero lastimado que no pudo seguir laburando en el ingenio Arno le tiraba la bronca porque gastaba las velas esas historias nacen de las escuelas y te la cuentan los chicos porque hay maestras que le hacen ver que su historia vale y hay que contarla eso lo he visto a lo largo y a lo ancho de la provincia en escuelas privadas en escuelas públicas y es un lugar donde yo siempre digo si hay un lugar una postal de la historia política de la esperanza son las escuelas entonces siempre en esos libros por escribir siempre aparece la esperanza y siempre tiene que ver con un testimonio de una maestra o de un maestro o de un pibe o de una pibe que cuenta las cosas en la escuela y eso me parece que para mí es imprescindible yo siempre le cuento a los compañeros que nos ven por acá lo emocionante que es ver las cosas que hacen las maestras y los maestros ahora que están encerrados que se disfrazan que mandan las cosas por whatsapp no tienen whatsapp lo mandan que después no tienen paquete de datos los viernes siempre hacemos ahora hemos faltado por costumbre invitar a los que están acá y que nos cuenten la historia de cómo están laburando entonces vos las ves que terminan de trabajar tan disfrazadas otras te dicen mirá los míos el barrio de las flores y ni más lejos no hay conectividad entonces lo hacen por whatsapp otras dejan la fotocopia y es emocionante yo no creo que la gente termine de tomar dimensiones creo que lamentablemente muchos funcionarios del estado no terminan de tomar dimensiones de que la maestra y los maestros argentinos los santafesinos en particular los profesores obviamente rearmaron el sistema educativo en 72 horas desde que Alberto Fernández cortó un domingo las clases hasta el jueves que se suspendió ya definitivamente todo inventaron la escuela de vuelta pero eso es fantástico es fascinante que nosotros tengamos nuestros hijos estudiando con las particularidades de cada uno el que vive en el centro lo hace de una manera el que vive en un barrio lo hace de otra y el que no lo van a buscar o sea lo que vos decías o sea la desesperación de las compañeras los compañeros que te dicen che vos sabés que hay tres que no lo puedo enganchar yo hablaba el otro día con Mara Mara mi cuñada trabaja en un jardín hay cuatro que no puedo enganchar y la desesperación el dolor de no poder tener el contacto con tres que no podés enganchar digamos y ese desafío ¿cómo ves vos el día después de la pandemia si existe un día después ¿cómo ves la vuelta Carlito? ¿cómo te imaginas el futuro más cercano? Yo lo que creo que nos dejan dos o tres cuestiones básicas el laburo hay que dejar de ser de ocho horas tiene que reducirse la cantidad de horas de laburo para que haya más trabajo estable y en blanco para la gente especialmente para las pibas y los pibes menores de 30 años que sufren a horrores la precarización laboral y la desocupación y ni hablemos para la gente mayor de 45 años sí o sí hay que discutir reducción de jornada laboral sin dudas la otra cuestión que me parece absolutamente indispensable y básica basta de envenenar la vida de la gente una ley de agrotóxicos pensar en la agroecología pensar en esto que intentamos hacer siempre nosotros con las muchachas de Ciudad Futura de que las cosas tienen que ser de lo cercano a lo lejano la producción basta de los intermediarios que generan los aumentos de precio entonces hay que dar vuelta a la producción basta de que la producción venga de Buenos Aires tenemos que empezar a producir nosotros con empresas públicas mixtas como sea de alimentos para bajar los costos de la inflación esas son cuestiones que para mí son básicas que hay que pensarlo y hay que volver a pensar en la necesidad de la recuperación de una herramienta financiera propia la ausencia del Banco Provincial de Santa Fe nos hace caer en la trampa de los bancos eso me parece que tiene que ser también una cuestión fundamental de que vencemos todos los sectores políticos para llevar adelante esa transformación eso me parece que son cuestiones básicas que hay que empezar a introducir pero la cuestión de lo laboral de la reducción a seis horas como mínimo me parece que es importantísimo la cuestión de la ecología la cuestión de un estado más presente y además dar vuelta la cuestión económica pensar de lo cercano a lo lejano para gambetear las imposiciones de los intermediarios que terminan llevando a los precios lo que quieren ellos vienen momentos especiales para las construcciones colectivas me parece después de todo creo que tenemos una nueva oportunidad que nos da la historia como fue después del 2001 la reorganización digamos de nuevos modelos sociales nosotros en la ley de emergencia educativa que nosotros hemos presentado que la ha presentado Carlitos técnicamente que ha tenido la enorme gentileza pero que no nos sorprende porque siempre lo hace acompañando a los laburantes de la ley de emergencia educativa que obviamente plantea el tema de las paritarias plantea el tema del seguimiento de que el estado no mire para otro lado cuando tiene que ver la cuestión educativa pero ahora una cosa que a mí me parece que tendremos que trabajar en distintos estamentos que es el tema del comité de expertos y el comité de expertos ¿no? es decir ¿por qué no juntamos gente de a pie la gente de Villocá? en este caso la educación la maestra que está laburando en el norte el profe que está laburando de la casa con 500 correos electrónicos la gente del instituto de sus geridores gente de todos los partidos hay ministros ministras que han estado de todos los partidos pero con la idea no solamente de asesorar al ministerio sino de construir un proyecto colectivo nuevo que en la educación y en la escuela podría tener una herramienta de una importancia estratégica hacia el futuro para pensar cuál es la Santa Fe que queremos dentro de los próximos 50 años en este nuevo contexto ¿cómo te imaginás Carlitos en el sueño revolucionario? Martín antes de la pregunta te quiero agregar algo que también pasó hoy se reingresaron los proyectos sobre la ley provincial de educación vos sabés que la provincia hace 73 años que ya no tiene 71 años que no tiene ley provincial de educación una vergüenza se había consensuado se votó pero el Senado reducto de conservadores no quiere saber nada se reingresó hoy se reingresaron los proyectos digo eso porque eso tiene que ver con esto de la ley de emergencia de discutir y de ampliar ya no puede haber democracia solamente para algunos en donde decidan algunos y vos decís muy bien esos expertos tienen mucho más que ver con la experiencia de la vida que con las élites intelectuales yo creo que esa es otra clave ¿cómo garantizamos la participación para que haya transparencia y democracia verdadera desde por ejemplo los ámbitos educativos hay que tenerlo en cuenta porque hasta donde nosotros hicimos esfuerzo pero sabemos que no hubo la participación imprescindible para pensar justamente en una herramienta tan fundamental como una ley provincial de educación quería agregar muy importante sin duda porque la verdad que insisto me parece que te preguntaba en realidad Carlito de tu lugar de revolucionario empedernido de contestatario coherente ¿cómo te imaginara Santa Fe de los próximos no te digo 100 años pero de los próximos 50 ¿cómo te gustaría que sea? quizá no la veamos nosotros pero ¿cómo te gustaría que sea? ¿por dónde llegaban los sueños de justicia de equidad para mí de entrada hay que rediscutir quién paga impuestos en la provincia de Santa Fe Martín eso es fundamental si no pasa siempre el mito de la frazada corta te hacen creer siempre que la frazada corta claro ¿cómo no va a ser corta la frazada si siempre le cobras a los de siempre a las familias santafesinas y dejás sin cobrarle a los que más tienen siempre va a estar corta la frazada entonces eso también tiene que ver con lo que viene un estado fuerte tiene que hacerse fuerte con el dinero de los que más tienen no con el dinero de los que menos tienen así que en primer lugar me imagino con esa discusión que impulsen o los grandes partidos políticos o los partidos políticos más pequeños que nos hagamos grandes y eso tendrá que ver con un cambio de conciencia política que la gente empieza a ver que lo que si sigue votando igual no va a tener resultados muy distintos y me parece que podemos ir así como vos decías antes una especie de frente gremial de frente de trabajadores alguna vez tenemos que hacer también un frente político por afuera de los grandes partidos que alguna vez gane ganen las grandes ciudades ganen la provincia ahí sí me imagino un futuro diferente y con mucha alegría ese es el libro que falta la vuelta límbica te voy a chorear eso la vuelta límbica de la felicidad colectiva pero te voy a citar Carlito viene el 20 de junio tengo dos más dos preguntas porque veo que te está llamando el diputado tiene el teléfono on fire siempre pero siempre lo atiende o sea yo sé que Carlito uno lo llame y lo atiende siempre viene el 20 de junio en la ciudad de Rosario vos rosarino periodista historiador intelectual 89 libros ¿qué te genera la figura de Belgrano? es apasionante te emociona a mí me emociona Belgrano Belgrano tiene mucho que ver además con la historia de mi mamá viste que nosotros ponemos clásicos en todos en algún momento en la casa de nuestros viejos era Fangio Galvez por ejemplo obviamente Central Newells Perón o el radicalismo no sé esos clásicos siempre estaban y también había otro clásico San Martín Belgrano quién era el más grande entonces yo siempre como un salame decía San Martín creo que es un fenómeno pero decía San Martín y mi mamá que apenas había podido completar quinto grado de la primaria que nunca pudo comprar los libros porque mi abuelo era estibador portuario entonces poco y nada pero una vez le regaló un libro y era un libro de historia y mi mamá se enamoró de Belgrano yo sé Belgrano bueno mi mamá piantó para la pampa de arriba y muchos años después a mí se me ocurre hacer cuando se cumplieron 200 años de la creación de la bandera 27 de febrero de 2012 digo voy a hacer un libro a los caminos de Belgrano que terminó siendo el más lindo que escribí sin duda el menos peor de todo es ese yo se recorro todas las provincias por donde anduvo Belgrano y ahí te encontrás con un tipo extraordinario imaginate segundo promedio de la universidad de Valladolid en 500 años es decir la cabeza de las más preparadas del mundo español tanto en España peninsular como en las colonias americanas de España segundo promedio a los 20 años a ese muchacho le dicen presidente del colegio de abogados y de ciencia económica de Salamanca la gente más grande todavía recuerda un viejo mito que decía que lo que Natura no da Salamanca no presta porque Salamanca era algo así como la síntesis de la sabiduría el pibe a los 20 años era el presidente del colegio de abogados y nada menos del estudio del colegio de estudios económicos de ciencia económica de Salamanca a los 24 se viene para acá todavía era Luis Reinato del Río de la Plata ni sueños de Argentina y le dicen a los 24 años te damos un sueldo de lo que hoy serían 200 lucas mensuales 200 mil pesos y de ahora más sos secretario vitalicio del consulado vitalicio significa hasta que te mueras yo siempre le digo a los pibes piensen hoy en un pibio de 24 años en donde le dicen te doy 200 lucas por mes y hasta que te mueras tenés eso ¿qué piensas? no me caliento más por nada llegan los ingleses 1806 1807 invaden Buenos Aires el obispo de entonces dice por mandato divino ahora somos ingleses Belgrano dice no yo no me la banco y se tiene que escapar al Uruguay y ahí empieza la resistencia y tres años después dice con un cuchillo en la mano le pone el cuchillo a Cisneros en el cuello y le dice te vas porque han caído ustedes en España ahora estas tierras no pertenecen a nosotros Belgrano con un cuchillo que seguramente le habrá dado French y Beruti que eran los primeros piqueteros de la historia argentina forzando el cabildo abierto el 22 de mayo y ahí con su amigo Mariano Moreno escriben la plataforma política de la revolución que es el plan de operaciones y ese tipo que tenía toda la vida hecha ya resuelta que venía de una familia muy adinerada deja todo y se va con 1500 muchachos sin que nadie le pague a esos muchachos y él le empieza a pagar de su bolsillo 1500 muchachos desesperados que no saben en qué creer le tengo que dar algo en qué creer e inventa la bandera para decirle va en serio esto que yo le digo de crear una nación ese tipo llega a Jujuy Martín la segunda inteligencia del mundo español presidente del colegio de abogados Salamanca a los 20 a los 24 ya resuelta su vida pero está en esas montañas de 7 colores en Jujuy 3600 metros de altura y con un catalejo mira de noche y de día si vienen los españoles ¿qué necesidad tenía? ¿qué necesidad tenía? cruza el río Paraguay al lomo del cuero de una vaca porque ni siquiera había barco para la revolución ese tipo se termina muriendo en la pobreza el 20 de junio porque él estaba apasionado por pisar en la vida cotidiana la bandera de la igualdad y eso le jodió la vida a todos los terratinentes que ayudó liberándolo en Tucumán en Salta y lo ponen preso a él lo ponen preso en 1819 ese tipo es extraordinario y es un tipo que emociona Imánime Carlito es un placer siempre hablar con vos la verdad que se extraña la voz en la radio o sea que si cuando te toca dejar la función pública querés volver al programa radio haría bueno mi vieja que está viendo ahora seguramente se te va a agradecer actualmente hacemos el cierre de este encuentro que ya nos corta porque Instagram tiene una hora nomás para hablar bueno la gente que está escuchando usted son maestras maestros profesores profesoras distintos lados del sur de la provincia te conmoverás te van poniendo vi al corto vi cañada de goma bueno varios tenemos la costumbre de dejar al invitado o a la invitada de la fecha que les deje un pensamiento una reflexión un saludo a los compañeros a las compañeras que están laburando cortan un ratito para escucharnos para compartir y bueno nos gusta que nuestro invitado a la fecha les deje algún pensamiento y hay que hacer y hay que hacer esto que vos haces vos podrías estar en tu casa y elegís estar en un sindicato al que le decís tu casa porque eso dijiste cuando empezó tu transmisión y eso es una definición en lugar de ser testigo de la historia elegís ser protagonista de la historia y eso me parece que es lo que define lo que hacemos nosotros la vida se pianta muy rápido yo lo sé por experiencia propia tuve un episodio de muerte súbita y ahí me di cuenta que por hacer realidad los mejores sueños para que la vida sea lo mejor posible para las grandes mayorías elijamos eso ser protagonistas no pedir permiso para vivir Carlito te quiero mucho te mando un abrazo grande gracias por estar siempre con nosotros y por acompañar siempre al gremio a las compañeras a los compañeros es donde te toque estar un abrazo grande Martín gracias por esto un privilegio muchas gracias le agradecemos usted siempre es un gusto hablar con gente que uno admira y reconoce Carlito la verdad que no sé que nos faltó hablar hablamos de educación hablamos de los trabajadores hablamos de la historia de las escuelas hablamos del del narcotráfico hablamos de Belgrano ustedes vieron lo que es lo que es Carlito hablando de Belgrano bueno este compañero este lo llamamos hace diez días atrás le dijimos Carlito necesitamos que que metas un proyecto de ley que escribimos de Sado por por el tema de la emergencia educativa porque la paritaria el comité de expertos la necesidad que tienen los compañeros las compañeras de ser reconocidos ¿saben cuánto tardó Carlito en presentar ese proyecto desde que se lo mandamos? nada a las siete y media del día siguiente estaba presentado eso creo que define la gente lo vive y lo siente así de esa de esa manera y aparte lo que sabe ochenta y nueve libros ochenta y nueve libros este bueno otro gustazo que nos hemos dado bueno hoy hoy le toca cumplir la función pública digamos o sea este diputado Carlitos este pero no deja de ser un compañero vieron como hay como los cargos no hacen a las personas sino que las personas hacen a los cargos con nuestros aciertos y con nuestros errores un cargo no nos define un lugar no nos define nosotros definimos con nuestras acciones cuáles son los cargos cuáles son los lugares y qué importancia los cargos no hacen a las personas las personas hacen a los cargos y ustedes que están ser solamente maestra ser solamente maestro ser solamente profesora ser solamente profesores lo definen lo que hacen con eso que es una potencialidad enorme y que en este tiempo en el cual necesitamos afecto necesitamos contención pero esencialmente necesitamos tener una idea de esperanza y de construcción ustedes le dan esperanza todos los días a miles y miles de alumnos y alumnos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina así como decía Carlito que Pedrano era un patriota y que supo ocupar el lugar que tenía que ocupar cuando lo tuvo que ocupar yo no tengo ninguna duda de que cada una de ustedes y que cada uno de ustedes sabe perfectamente el lugar que está ocupando y el lugar que tiene que ocupar que no es ni más ni menos que al lado de los chicos y de las chicas un orgullo ser parte de esta gran familia de la educación Santa Fe y de la educación argentina es el lugar que nos toca desde el momento que nos toca mañana viernes vamos a escucharlos a ustedes vamos a escucharlas a ustedes mañana es el día donde los protagonistas los que cuentan las historias como condó Carlito recién son ustedes así que mañana enganchense ya manden mensajes a las compañeras a las compañeros pongan sensador vamos busquen la mejor conectividad que tengan porque mañana mañana los queremos escuchar mañana queremos saber qué están haciendo queremos saber cómo están enseñando qué es lo que están diciendo cómo se están vinculando con sus alumnos mañana los esperamos y los esperamos discúntanlo quizás tengamos suerte de que algún día algún funcionario alguno de los que tienen labirome escuchen cómo trabajan las compañeras y los compañeros que tienen los pies en el barro piensen distinto les mando un beso y un abrazo grande mañana a las 16 horas por el Instagram de Sadov los protagonistas y las